A mediados del mes de junio del 2024, las autoridades anunciaron que la primera etapa de saneamiento del relleno sanitario habría terminado de acuerdo al proyecto validado de las autoridades. El proyecto integral de basura y saneamiento del relleno sanitario en su primera etapa constaba de la mitigación del incendio interno, la construcción de cubierta final del tiradero, la construcción del camino interior y cerca perimetral, el sistema de captación de lixiviados, la construcción de la laguna de lixiviados, pozos de biogás, lavaderos y alcantarillas, así como la instalación de señalización. Para nosotros no es sin conocer, no es saneamiento ni es remediación. Solamente cubrieron con tierra, con tierra que nos saquearon de un costado aquí del relleno y pues lo cubrieron sin ningún tipo de lo que decía la resolución de Profepa, que iban a retirar residuos considerados como peligrosos, lo iban a trasladar en contenedores al norte del país y no se hizo nada, solo se cubrió la basura. Personal de la Profepa dijo ante los inconformes que se solicitará un detallado informe a las autoridades locales para poder comprobar que las acciones que se hicieron en base a la no 083 Semarnap 2003, de lo contrario podría venir otra sanción. Llegamos aquí a la entrada del relleno, dicen que no, pues ya se fijó ahí en la entrada, no, pues aquí ni un kilo más, dicen no, pues no hicieron el trabajo como debía ser. Se puede ver, apreciar a simple vista a todas las personas que nos han acompañado, a las personas que nos han asesorado, pues la verdad, groseramente, es un cochinero, no, no hicieron nada. Tras la recurrente visita de las autoridades federales, se pidió la presencia del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ya que señalan que la mayor afectación la reciben los pueblos aledaños, pues los lixiviados están llegando a la barranca Ameyalco, donde hay yacimientos de agua. Esta agua se está contaminando, estas barrancas van para el Valle, van para el Chilac, van para Altepeji, incluso podríamos pensar que se están filtrando a las aguas subterráneas de estos municipios. Mediante meses de diálogo, se dejó en claro que no existe ninguna condonación de la multa de los 14 millones que emitió la Profepa, y que aún está pendiente por parte de esta administración, pero se buscará tener un diálogo con el edil electo Alejandro Barroso para que esto sea su prioridad. El presidente electo que va a tomar funciones debe abocarse a buscar otra alternativa de solución a este problema con la basura, o sea, una planta ahí de separación y seguirla llevando en lo que sigue funcionando los rellenos sanitarios más cercanos, porque todos estos rellenos están funcionando de la misma manera que estaba funcionando esto, sin ninguna regulación. Será antes de que termine este periodo de gobierno que la Profepa inicie dos procedimientos en contra de la actual administración, por no cumplir con el saneamiento y remediación del relleno, y otra por los daños que ha ocasionado alrededor de él. Para Meganoticias, Iván Fierro.